Y situación, calor en nuestro escondrijos Producido por la unión de los magníficos Mal visto por los simplones que no entienden Que con seis patas avanzamos más y mejor y más Rápido, más firme, un pequeño ejército De sucios insectos esperando el silencio en la sombra Hartos del desdén, de los cien No names, que les den a los que creen que pueden Eternamente mantenerse ajeno a los X-Men Plaga que se extiende, mutantes fuera del ser De hielos ignorantes, en la lengua de Cervantes No, oirán a semejantes Para separarte de lo típico Se asomaron yelma y denso Posesos de ritmos hipnóticos, adrenalina Apurando al máximo, sacando filo al estilo Como buen anfitrión Sí, es el que saca el jamón Solo a visitas de excepción Dedicación lo captan a caras raras Confundidas por el momento de estrés que causo Le recomiendo ser cauto Con lo que digan Se puede virar la tortilla De puntillas anda, no te pronuncies aún Si mis antenas te incomodan Es lógico, dale tiempo Lo nuevo y fresco En principio cuesta verlo Ya se predijo Alzad vuestras cabezas Volumen en alza Es la hora de las rocas Es el ocaso Que sale de las cloacas Mierda magna Documentate en la escoria Pero no te estanques No es nuestro caso Es mi cómplice Invertebrado del arte De la innovación Y con razón Una posición Un estatus Un estado Míralas Pisarás Sin parar No podrás Completar la matanza Ahí están Pisarás No podrás Completar La masaje de las cucarachas Míralas Pisarás Sin parar No podrás Completar la matanza Ahí están Pisarás No podrás Completar La masaje de las cucarachas ¿Y quién coño son? Tiene, como usted sabe, la importancia de afianzar la ciudad. Será el 45 que calzas el arma hasta apasorar a esta plaga que dejan bragas a la más alta de las bandas de cuidado de imagen en pedestales. Serán rapaces los que acaben jurgando en las calles, buscando nidos en los orificios bajo el piso, abriendo tapas en las tripas de la metrópolis. No busquen motivos porque es así, lo raro destruido porque los humanos son nazis. Por sí, buena por mí, dejo instrucciones, se esconden en el corte 12 de todas mis canciones. Son las situaciones precoces, las peores amenazas de insurgentes, insectos violadores, me pusieron el mote, cugaraya que te esconde. Perdóname, pa' mí la plaga está viajando dentro de tu sede de los cojones, como un spoiler, relleno básico de pobres cánticos. Por eso entonces, pálido y engruñido, desolador, careto, me descompongo ante el espejo que me insulta cada vez que lo veo. Lo que antes fue un mozo macizo se deshace entre pitidos y vapores que imploren tus hijos. Porque es maligno hasta el himno de mi equipo y no hay picos, pero pecará de catador del suculento perico. Poco a poco, sin cantosos avisos, será un prólogo. Generación, follate tu ordenador. Míralas, pisarás sin parar, no podrás completar la matanza. Ahí están, pisarás, no podrás completar la masacre de las jucarayas. Míralas, pisarás sin parar, no podrás completar la matanza. Ahí están, pisarás, no podrás completar. Y el más de eso.